Baila, baila Para regar todas las plantitas Hay que cuidar el agua Para tomarla bien limpia Agüita, agüita, que rica es la agüita Mi cuerpo de este pita, tomar agüita Agüita, agüita, que rica es la agüita Mi cuerpo de este pita, tomar agüita Voy a plantar un árbol Para que un día me dé sonrita Voy a plantar un árbol Hay que regarlo con mucha agüita Hay que cuidar el agua Para regar todas las plantitas Hay que cuidar el agua Para tomarla bien limpia Agüita, agüita, que rica es la agüita Mi cuerpo de este pita, tomar agüita Agüita, agüita, que rica es la agüita Mi cuerpo de este pita, tomar agüita Agüita, agüita, que rica es la agüita Mi cuerpo de este pita, tomar agüita Agüita, agüita, que rica es la agüita Mi cuerpo de este pita, tomar agüita Agüita, 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 agüita Gracias.